Tengo, tengo, tengo una noche pa' vivir Desde el centro del planeta, Roque Blas y los Chauchaquín Con su nuevo éxito, la vida espera Ahora que te fuiste y me dejaste tirado ahí Como un perro Solo me queda mirar hacia el frente, hacia el bar De la esquina Buscaré a mis amigos, pediré una botella Y cantaremos hasta reventar Ahora que he perdido lo poco o nada Que me quedaba de dignidad No voy a buscarte nunca más Voy a salir a celebrar Buscaré a mis amigos, pediré otra botella Y cantaremos hasta reventar Porque o, 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 o doctrine Tengo, tengo, tengo una noche pa' vivir La vida entera Tengo, tengo, tengo una noche pa' vivir Ahora que ya no me importará Si te veo abrazada a ese imbécil Ráigaré mi whisky en su cabeza Y tambaleando me iré hasta la barra Buscaré a mis amigos, me diré Otra botella y cantaremos hasta reventar Porque oh, 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 oh Tengo, tengo, tengo una noche pa' vivir La vida entera Tengo, tengo, tengo una noche pa' vivir La vida entera Tengo, tengo, tengo una noche pa' vivir Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oye, ya aguántate Oh, 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 oh Hoy voy a buscar licor Pa' borrarme el casete de amor Pa' olvidarme de ella como una botella Voy a beberme la vida entera Hasta el fondo Pa' olvidarte pronto Mejor que te fuiste con ese tonto Ven tu patín, yo ya no me monto Recuerda que la vida gira como un trompo Hoy voy a buscar licor Hoy voy a borrar tu amor Hoy tú me verás vacilando Dispuesto a olvidarte y así es que estoy Hoy voy a buscar licor Hoy voy a borrar tu amor Porque si me buscas que estoy en el club Roque Blast y los Chaucha montando el show Buscaré a mis amigos Pediré otra botella Y cantaremos hasta reventar Porque voy, 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 voy Tengo, tengo, tengo una noche pa' vivir La vida entera Tengo, tengo, tengo una noche pa' vivir La vida entera Tengo, tengo, tengo una noche pa' vivir La vida entera Tengo, tengo, tengo una noche pa' vivir La vida entera Oye, estos son Roque Blast y Gustan los Chaucha aquí Los Reyes y los L.I.O. Ja, 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 ja Tengo, tengo, tengo una noche pa' vivir La vida entera La vida entera La vida entera